Bueno, ingresamos al último bloque del programa y por ende la última parte que hicimos de la prueba de manejo del Lexus en esta parte lo que van a hacer es mucho más en movimiento el vehículo y por último la ficha técnica, algo que ustedes siempre esperan para verificar esos que son fanáticos de las estadísticas y los números todo tipo de datos que son más que útiles para comprar un vehículo de esta magnitud así que no perdamos más tiempo y vemos la última parte de la prueba de manejo del Lexus Bueno, llegamos a la parte del programa en donde destacamos tres aspectos de cada vehículo que probamos en este caso realmente sería muy corto de mi parte enumerar tres pero bueno, queremos ser equitativos con todas las marcas y con todos los vehículos así que bueno, vamos a las tres virtudes que encontré del Lexus El primer punto para destacar, confort y espacio interior realmente el fabricante enfoca al vehículo a un segmento de lujo y lo ha logrado el espacio interior que cuenta el vehículo y el lujo y confort es un punto para destacar El segundo punto para destacar, el motor motor V8 4.6 que imprime una potencia de 315 caballos realmente es un punto que tenemos que destacar obligatoriamente y el tercer punto para destacar es el diseño en sí del vehículo al segmento que apunta, un segmento de lujo como dijimos realmente creo que el diseño está más que logrado Bueno, ya hablamos del diseño, hablamos del confort, hablamos absolutamente de todo ahora vamos a probar este Lexus V8 Bueno, inicialmente el motor, la insonorización es muy buena en el motor no lo sentimos directamente y el habitáculo está totalmente insonorizado La frenada, estamos hablando de un motor V8 que imprime mucha potencia 315 caballos en este caso, 250 km por hora tiene que tener una posición de frenada más que adaptable y el radio de giro, estamos hablando de un vehículo, un vehículo grande, un vehículo de 5 metros de largo, el radio de giro es más que óptimo esto pensando en la ciudad, fíjense el radio de giro para doblar, aquí está comenzando a funcionar el control de tracción el vehículo no se va de cola, miren el ángulo de giro que tenemos en el Lexus les va a mostrar un poco la capacidad de frenado que tiene el vehículo fíjense, ahí funcionó, ABS pasó por sobre ruedas, el Lexus LS 460 bueno llegamos al final de la edición número 26 de sobre ruedas pasó volando esta orita que nos entrega Unicanal los domingos al mediodía para compartir con ustedes fanáticos de los vehículos bueno, tengo que agradecer a Humberto Gilardini por vestirme moda italiana, la vanguardia, todos los domingos me entrega ropa realmente esta colección, otoño e invierno, me encanta y los zapatos ni hablar, así que Humberto un abrazo grande, Ligia y todas las chicas que siempre me atienden fuera de hora cuando estoy apurado para entregarme esta ropa de primer nivel, bueno, la semana que viene ya va a estar Verónica en el programa porque ya la extrañamos muchísimo, ustedes me preguntan en el fanpage constantemente por ella así que ya va a estar en el programa, quédense tranquilos y también comenzaremos la semana que viene una campaña de seguridad vial que tengan buen inicio de semana y acuérdense que en Sobre Ruedas probamos el vehículo para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!